El acta de la sesión número 77 y 78 se encuentra a disposición de los señores y señoras diputados y diputadas. Y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido oficio de su excelencia la Presidenta de la República, por el cual hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley. Es decir, repone la urgencia que había vencido. El proyecto de ley ha iniciado en moción de los diputados señores Soto, Chahín, Espejo, Farcas, Melo, Ortiz, Saldívar y Silve. Y la diputada señora Fernández y Turre, que establece el 8 de agosto de cada año como el día de los juzgados de policía local. Muy bien, muchas gracias señora secretaria. Respecto a la cuenta, doy la palabra a la cuenta. ¿Varios? Muy bien, vamos entonces a ir a la nuestra... Ah, dígame. Tiene la palabra con micrófono. Es mejor con micrófono. Sí, está bien, pero no estoy ni en el tanto de la gente, porque se necesita iniciar a la gente. Pero alguien que sepa. Ah, bueno, si quiere yo voy a leer una comunicación que me mandó el ministerio, que tiene que ver con el tema. Que me escribió la jefa de gabinete del ministro, el cual me llamó anoche. Dice, junto con la saludada, esperando que esté muy bien, en función de lo conversado con el ministro Otone, le comento lo siguiente. Mañana a las diez y media, se llevará a cabo en la moneda, junto a su excelencia, el presidente de la república, la firma de indicación sustitutiva que moderniza Televisión Nacional y crea canal cultural educativo. Por tanto, el ministro debe estar presente, ya que debe firmar el documento. Sin embargo, tal cual como le comentó, apenas termina la ceremonia, viaja a Valparaíso para participar en la Comisión de Cultura. Con respecto a la subdirectora, actualmente se encuentra en Colombia, porque yo consulté si la subdirectora podía venir, en Colombia, Cartagena de Indias, representando al ministerio en la Conferencia Iberoamericana de Cultura, donde asisten diversos ministros y ministras del continente, y donde se revisan importantes acuerdos en torno al tema de la región. Asistirán a la comisión la asesora legislativa, señora Nivea Palma, y señora Karen Soto, el subdirector, subrogante, señor Eduardo Yarsun, y Fernanda Castillo como la representante del jefe de gabinete del ministro. Muchas gracias por su comprensión. Esto debido a que anoche me llamó el ministro señalándome que tenían este tema. Ahora, yo quiero, como lo señaló la diputada, lo conversamos con la diputada Fernández, Maya Fernández, perdón. Muy temprano en la mañana, yo estuve una, bueno, muy larga, disculpa, Maya. Yo creo que nosotros deberíamos establecer una pequeña queja a nuestro querido gobierno, porque no es posible que nuestra Comisión de Cultura, nuestro gobierno, sí, el gobierno de todos los chilenos, y querido también. Y es que el Ejecutivo, digamos, hace un lanzamiento de una ley que es tremendamente importante para nosotros, como es la modernización de Televisión Nacional y la creación del canal cultural educativo, y la hacen un día que es legislativo y que más encima estamos nosotros legislando el Ministerio de Cultura. Entonces, yo haría una nota de queja, de verdad, digamos, a la CEPRES, a quien corresponda, para representar nuestra molestia, no sé si alguien más tiene la misma molestia que tengo yo, que tenemos, yo sé que la diputada Fernández también la tiene, para mandar. Diputada Fernández tiene la palabra, diputado Cort, luego después tiene la palabra. Yo agradecer, presidente. Mi tema también es que, es como raro, a uno lo invitan, nadie de la Comisión va a estar, entonces tampoco que se note que es un acto de no querer, quisiéramos estar, lo más probable todos, digo probablemente porque cada quien, pero nos invitan en un momento que es imposible, y dice que es raro, si estamos votando justamente el Ministerio de la Cultura, a la misma hora, entonces, que no se nota como tampoco un desprecio de la Comisión de Cultura de no estar, sino en realidad no podemos estar ante una prioridad. Muchas gracias. ¿Al revés? Diputado Cort, sí, está bien. Gracias, presidente. Sí, por todo sabido que lo que tenemos el día sábado aquí es el 21 de mayo, entonces, efectivamente, lo que se quiere conseguir es, efectivamente, decir, ya está presentado el proyecto de ley. Entonces, yo concuerdo, presidente, y yo quiero valorar que usted mismo, siendo un presidente, además, oficialista, haga la queja porque efectivamente aquí tenemos que tener una actitud como corporación, o sea, como Cámara de Diputados, en el sentido, efectivamente, lo podrían haber hecho incluso el lunes pasado, y podríamos haber asistido nosotros mismos, pero no se hizo. Efectivamente, aquí hay una descoordinación, y yo, presidente, no solamente destaco, felicito su propuesta, sino que me sumo absolutamente porque creo que representa el sentir de esta Comisión. Gracias, presidente. Ok. Sí, diputada Fernández. No me dice, pero muchas veces dice, oye, ¿por qué? Me pregunta, ¿por qué la Comisión no vino acompañada a la presidenta? O no estuvo el lanzamiento. Entonces, la explicación es justamente que quede claro que estamos aquí cumpliendo nuestro deber, que es votar el Ministerio de la Cultura por la cual hemos sido convocados, razón por la cual no podemos estar. Muchas gracias, señor presidente. Ok, gracias, diputada Fernández. ¿Habría acuerdo para enviar una nota de molestia al Ejecutivo por haber lanzado hoy día justamente el estar firmando el TVN y... Sí, sustitutiva y además la creación del canal cultural. Y un tema que nos interesaba. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Ok, vamos a mandar entonces la nota. Muy bien, hacemos pasar a nuestros invitados para pasar entonces a nuestro proyecto que estamos tratando. Estamos en la página, vaya a saber uno, porque ustedes tienen número, yo no... No, no hay número de páginas ya, porque... ¿Sí hay? ¿Quién como usted que tiene? Yo le puse. Ah, usted le puso. Estamos en el artículo tercero... No, no, artículo tercero, ahí está. ¿Artículo tercero, estimado querido? Ah, ya, pero es que era para que pudieran orientarse todos. Estamos en la ley que modifica monumentos nacionales. Ya, en la ley que modifica monumentos nacionales, ahí estamos situados en estos momentos. Vamos a... un segundo. Es decir, en la página 53, hasta las 52 ustedes tienen número. Sí. Después... Nunca más tuvieron número. Es un error nuestro, no... No, 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 es un tercero. Después continúa... Depende dónde empieza. Viene... Eh... Son dos respuestas legales y estamos en la primera. Decimos sobre monumentos nacionales, dan vuelta a la página, vamos donde dice... Sí, partido. Una modificación al artículo tercero de esa ley, que propone el Instituto Tío. Y es el número dos de la indicación en esta materia. Muy bien. Antes de eso, vamos a darle la bienvenida a la señora Nibia Palma, asesora legislativa del Ministerio. Bienvenida. Ya dimos las excusas del Ministro. Sabemos que va a llegar en cualquier instante. A la señora Karen Soto, también, y al señor subdirector subrogante Don Eduardo Oyarzún. Y bueno, obviamente, a la señora Fernanda Castillo, que está siempre presente aquí. Oh, ese era mi lema de campaña anterior. Siempre presente. Muy bien. Señora secretaria, entonces pasamos a leer este artículo tercero. Voy a leer el artículo tercero de la ley de monumentos nacionales. El Consejo tendrá un secretario encargado de extender las actas, tramitar sus acuerdos y desempeñar las comisiones que se le encomienden, y cuya remuneración se consultará anualmente en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública. Dice artículo tercero. Mira, a ver. Es que pensamos que se había ubicado. Entonces, vamos otra vez. Y yo, a ver. 52. Hasta la página 51 la tenemos numerada. Después viene una modificación de otros cuerpos legales, el título que viene. Sí, pedimos disculpas. Y ahí es modificación de cuerpos legales. Pasamos donde dice artículo tercero. En la primera. Si te ponen al lado de las indicaciones, estamos en el 170. Correcta, correcto. Ahí está. De la dupla PORRI. Sí. La dupla PORRI. O RIPO. O RIPO. Ahora sí. Ahora sí, señora secretaria. Respecto de este artículo tercero de la Ley de Monumentos Nacionales, la indicación del Ejecutivo es para sustituir la frase Ministerio de Educación Pública por Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Hay dos indicaciones de los diputados, señor Poblete, y el diputado, señor Rivas, que son igual, para sustituir la expresión Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por Subsecretaría del Patrimonio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Una está hecha a la ley y otra está hecha al texto de la indicación, pero en definitiva ambas indicaciones tienen lo mismo. La sustitución del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por Subsecretaría del Patrimonio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Muy bien, ¿hay una palabra? Sí, diputado Poblete. Presidente, quiero decir que aquí hay una serie, yo les entregué una lista a ustedes de las indicaciones que deben ser retiradas por un tema de congruencia. A medida que no fue prosperando el tema de la nomenclatura que privilegiaba la subsecretaría, entonces la existencia del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural fue tomando más cuerpo. Una serie, sobre todo en este plano, yo creo que nosotros deberíamos, o sea, yo hice una lista y ya se la pasé, usted ya la tiene ahí en sus manos, para que vayamos avanzando. Son muchas indicaciones porque perdieron su sentido, perdieron su congruencia. Así es que queda en libertad de ir saltándose de su conjunto operacional secretario. Ok, muy bien. Vamos a ir dando a conocer. Primero, el 170 es, la indicación, perdón, el 170 es retirada por el diputado y colega Poblete, doblemente colega. Sí. El presidente de la misma línea del diputado, yo no tan Mateo como el diputado Poblete que trajo su lista, pero efectivamente yo he ido consecuentemente retirando con el mismo argumento, retirando indicaciones que van siendo congruentes y consecuentes con lo que uno ha planteado más arriba en el cuerpo de todo el proyecto. Y en ese sentido, yo también quiero dejar, no están establecidas por escrito, pero efectivamente dejar retiradas todas las indicaciones que son consecuentes con propuestas anteriores, que no están rechazadas. Ya, pues yo le soy, dadas las explicaciones, yo le soy, cuando llegue la indicación, simplemente digan, se retira, sin argumentos, porque ya están dados los argumentos, y de esa manera vamos avanzando. ¿Le parece? Porque a mí el diputado Poblete ya me entregó este listado, entonces voy a ir, voy a ir ya, el 170 queda retirado, y el 171 es declarado inadmisible, ¿no? Bueno, entonces nos tocaría votar... El número 2, que es la propuesta del Ejecutivo. El número 2, sí, que es la propuesta, digamos, del Ejecutivo, que dice lo siguiente, dos puntos. Se sustituye, entonces, la frase del Ministerio de Acción Pública por Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Señora Riajada. Sí, sí. Señor Espinosa. A favor. Señor Faría. A favor. Señora Fernández. A favor. Señor Ford. A favor. Señor Poblete. A favor. Señor Telier. A favor. 7, unánime, presidente. Aprobado. Unánime, aprobado por los votos de todos los presidentes. Muy bien, entonces ahora hay que votar el artículo 3. No, no. ¿No? ¿Por qué? Porque es una sola modificación, no existe el pronóstico. Ah, de acuerdo, ya. De veras que no estamos en la ley nueva, sino que estamos en la ley ya existente. ¿Berdón? Después de lo de ayer ya. No. Muy bien, vamos entonces al artículo número 6. Ya, el artículo 6 se refiere a las atribuciones y deberes del Consejo. Señala, uno, pronunciarse sobre la conveniencia de declarar monumentos nacionales, los lugares, ruinas, construcciones u objetos que estime el caso, y solicitar de la autoridad competente la dictación del decreto supremo correspondiente. Dos, formar el registro de monumentos nacionales y museo. ¿Lo leo entero igual? No, porque lo que pasa es que esto es la ley que existe. Sí. Entonces está eliminando, solamente vamos a las indicaciones. Ya, elimina el número 2 recién leído. Muy bien. Elimínese el número 2 del artículo 6, el formar el registro de monumentos nacionales y museos. ¿En votación? En votación. Muy bien. En votación. O si me parece, me parece. ¿Hay una consulta? Bueno, argumento perfecto. Señora Nibia tiene la palabra respecto a why, por qué, because. Buenos días, diputado. Por su intermedio, explicarle a los señores y señoras diputadas que justamente el Servicio Nacional tiene como función llevar adelante el registro. Por una parte, la Secretaría Ejecutiva del Servicio va a llevar el registro de monumentos y el registro de museos va a ser responsabilidad del Sistema Nacional de Museo. Por esa razón, se excluye esta tarea. Es para la coherencia y entender la institucionalidad y eso ustedes ya lo han aprobado. Muy bien. En votación, entonces, este número 3 del Ejecutivo, que es eliminar el número 2 del artículo 6. En votación. O si nos parece, habría acuerdo por la misma votación de aprobarlo. Muy bien. Queda aprobado, entonces, la eliminación del número 2 del artículo 6. El siguiente se refiere al artículo 11 de la ley de monumentos nacionales que dice... ¿No querés que lo lea sobre la indicación? La indicación, vamos a la indicación. Para sustituir en el inciso 3º la frase, la dirección de bibliotecas, archivos y museos del Ministerio de Educación Pública por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La indicación 172 está retirada por el diputado Poblete y la 173 es inadmisible. Por lo tanto, esto es de coherencia. ¿Les parece que aprobamos por la misma votación? Aprobado. El número 4 del Ejecutivo. Aprobado. El artículo 33 sustituye la expresión de la dirección de bibliotecas, archivos y museos por del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y reemplaza la expresión del director de bibliotecas, archivos y museos por el director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El 174 está, la indicación está retirada y la 175 es declarada inadmisible. Pasamos también por la misma votación. ¿Les parece aprobar esta adecuación? Aprobado entonces la indicación número 5 del Ejecutivo. Aprobado. 174. ¿Qué no va a alcanzar a llegar? Muy bien, pasamos entonces al número 6, artículo 34. La indicación número 6 sustituye en este artículo la expresión director de bibliotecas, archivos y museos por director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Muy bien, retirada la indicación número 176 y la 177 es declarada inadmisible. ¿Les parece por la misma votación? Aprobado entonces el número 6, la indicación, digamos, número 6 del Ejecutivo. Aprobado. Vamos entonces a la número 7 y 7 y A. Respecto al artículo 37. Estoy hablando de indicación, cuando digo el número es indicación. Del 37. Modifica este artículo de la siguiente manera, para reemplazar el inciso primero, la frase Consejo Monumentos Nacionales por Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La indicación número 178 está retirada por el diputado Poblete y la 179 es declarada inadmisible. ¿Les parece por la misma votación? ¿Les parece? Aprobado entonces el número 7, A, indicación. Aprobado. Sí, señora Maya Fernández. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a la B. Agregan el inciso segundo, después de la palabra Consejo, la frase de Monumentos Nacionales. ¿No hay indicaciones? ¿Les parece? Sí. Aprobado. Vamos entonces al artículo tercero, este sí sustituye el impuesto a las ventas y servicios. ¿De dónde se trata el decreto? Vamos. Sí, se refiere a la ley, decreto ley 825. Sustituye en el artículo 12, letra E, número 1, letra A, La expresión del Ministerio de Educación Pública por la frase otorgado por él o la subsecretaria o subsecretaria de las Artes, Industrias Culturales y Culturas Populares, quien podrá delegar su atribución en los secretarios o secretarias regionales y ministeriales del ramo. En el ejercicio de la atribución señalada, dichos secretarios o secretarias regionales y ministeriales deberán considerar los criterios que establezca el subsecretario o subsecretaria referido mediante resolución dictada para estos efectos. Dicho subsecretario o subsecretaria emitirá un reporte anual sobre los auspicios otorgados, el que deberá remitir al ministro del ramo y al subsecretario de Hacienda. Muy bien, sí, doy la palabra al señor Cor, don Issa. Gracias al Ejecutivo. Esto deja la exclusividad de la extensión solo al Ceremia de Cultura, por lo tanto, ya no queda nada en el Ceremia, que lo que pasa hoy en día es que firman ambos, con el Ceremia de Educación y el director del Consejo. ¿Es eso lo que quiero hacer, la exclusividad solo al Ceremia de Cultura y que no pase nada con la educación? No, está bien, pero... Diputada... Bueno, perdón, señora Nibia Palma. Pensé que la Maya quería hablar. Presidente, por su intermedio, explicar que de acuerdo a la norma vigente, es el Ministerio de Educación quien otorga lo que la ley denomina, a mi juicio raramente, auspicio, para que luego proceda al servicio de impuesta interna efectivamente otorgar la extensión. El Ministerio de Educación, por su reglamentación interna, ha definido que es el Ceremia de Educación quien hace esa autorización. Jurídicamente y administrativamente no es efectivo que participe el director regional del Consejo de la Cultura. Es más, en estos 13 años de vigencia del Consejo de la Cultura ha habido una relación a veces muy fluida y otras veces no tan fluida. Lo que el Ejecutivo propone es que para darle coherencia a la institucionalidad cultural esta facultad sea trasladada al Ministerio de las Culturas y que la autoridad responsable sea el subsecretario de las Artes sin prejuicio de que pueda delegar. Y para que haya una mirada desde lo cultural, evidentemente en su sentido más amplio y creyendo en los campos educacionales. Diputado Roberto Poblete, gracias señora Nidia. Para continuar con este mismo punto, yo quisiera hacer una pregunta a la señora Nidia. Uno de los problemas que ha tenido el uso de este mecanismo, de esta facultad, como usted menciona, por su intermedio suficiente, que usted menciona, señora Nidia, es la de decidir en una cantidad de tiempo quién tendría la posibilidad de prescindir del pago del IVA. Es eso. Desgraciadamente algún creativo, porque esto funcionó muy bien hasta hace un año atrás, algún creativo puso que esas facultades le daban, o sea, esa decisión que toma el Ministerio de Educación en este minuto podían tomarse 30 días, 30 días de plazo. Y en ese sentido es un suicidio o un homicidio, o no sé cómo llamarse, para todos los grupos que de repente tienen que cambiar, sobre todo en la sala, rápidamente un espectáculo porque no funciona, o porque se enfermó un actor, en fin, eso ya es lo que sabemos. Esto es referido principalmente a la gente de la sala de teatro, y hay una desesperación al respecto. Entonces, ¿no podríamos fijar acá que el plazo entre la presentación y la resolución sea prácticamente, ojalá, 24 horas? Pregunto a través de suyo, señor presidente. Gracias. Señora Nidia Palma, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, explicar al diputado Poblete que es una materia de reglamento. Evidentemente, todas las materias referidas a tributos son en exclusiva facultad presidencial, y aquí estamos haciendo un cambio histórico, ¿no? Muy, además, esperado por el mundo de la cultura. Pero todo el detalle de los requisitos, los tiempos, van a ser definidos en su momento por el ministerio, evidentemente en un decreto presidencial que además firma Hacienda. Y por cierto que la comunidad cultural será invitada a exponer sus puntos de vista, a conversar. Me imagino también que en algún momento ustedes también podrían, como Comisión de Cultura, también opinarle al Ejecutivo cuál debiera ser el mejor reglamento. Creo que efectivamente hay que construir un reglamento que sea el más eficiente para aplicar este instrumento. Educación lo ha hecho a lo largo de estos años, y uno puede tener opiniones legítimas sobre la materia, pero ha resultado, ha tenido su impacto también, y queremos que sea mucho mejor todavía. Muchas gracias, señora Nidia. En votación, entonces, no, no nos parece porque tenemos la bienvenida al diputado Bodo, que ha llegado también a la comisión, por lo tanto, cambia el coro. Muy bien, en votación, artículo tercero, la sustitución de este, en el artículo 12, letra E, número 1, letra A. Señora Arriesgada, señor Espinosa, señor Faría, a favor, señora Fernández, señor Godoy, señor Cor, señor Poblete, a favor, señor Tellier. Por ocho votos a favor, ninguno en contra. Ha aprobado, entonces, este artículo tercero, esta sustitución de la letra. Vamos al artículo cuarto, que modifica la 1961. Señora Secretaria, tiene la palabra. Ya. Respecto al artículo 9 de esta ley, la indicación señala, sustituye la frase, los premios antes referidos, por la siguiente, los premios referidos en los artículos tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo de la presente ley. ¿Podríamos leer el segundo también? Y también elimina en el inciso primero los literales A, H, I y J. Yo creo que sería bueno a lo mejor, porque como son letras y números, explicarnos de qué es lo que elimina exactamente. Señora Nidia Palma. Muchas gracias, presidente. Las modificaciones que el Ejecutivo propone a la ley 19.169 sobre premios nacionales, tiene como propósito que aquellos premios que están relacionados con la literatura y las artes, salgan del campo de competencia del Ministerio de Educación como están hoy día, y exclusivamente esos premios pasen a la competencia del Ministerio de las Culturas. Y por tanto, la primera norma propuesta es justamente que en este artículo 9 retiremos aquellos ámbitos, literatura, más adelante las artes visuales, que denominan artes plásticas la ley, las artes musicales, las artes de la representación y audiovisuales. Porque luego va a haber otra norma que se propone donde se define cómo se hace la autoridad competente y el procedimiento para los jurados de estos premios. Esa es la lógica de la propuesta. ¿Y la eliminación del noveno en las literales A, H, I, J? Justamente es lo mismo, diputado, porque la literatura ya se va haciendo. Muy bien. Diputado Bodoy, me ha solicitado la palabra. Es importante para entender, entonces lo que hace es eliminar a todas aquellas personas que elegirían estos premios que tengan vínculo con el tema de educación y dejarlo reducido a aquellas que tienen vínculo directamente con el Ministerio de Cultura y la Artes. ¿Eso es? Más que personas serían los jurados. Más que personas, Presidente, por su intermedio, estamos hablando de premios que se trasladan de competencia. Por tanto, evidentemente, quien preside el jurado es el Ministro de las Culturas y la integración de esos jurados también se propone, evidentemente, que sea distinta. Entonces, es una norma más compleja la que se plantea, pero es trasladar. Y el 9, evidentemente, habla de la integración de los jurados y como modificamos eso, entonces estamos haciendo modificación de varias normas. Recordarles a los colegas que lo que estamos revisando ahora es una ley que existe y que son normas adecuatorias para hacer coherente la ley del Ministerio de Cultura, de las culturas. ¿Sí? Vienen más adelante, pero están retiradas. Casi, sí, prácticamente todas. Porque pregunta quién es... Bueno, vamos a votación entonces, artículo 4º, número 1 y número 2, la indicación del Ejecutivo. ¿Por igual votación? No, se fue el diputado Arrega. O sea, salió el diputado Arrega, no es que se haya ido. Fue al baño. Señor Espinoza. Señor Faría. A favor. Señora Fernández. A favor. Señor Godoy. A favor. Señor Cor. A favor. Señor Poblete. A favor. Señor Telier. A favor. 7-0-0. Muy bien, aprobado entonces, por la unanimidad de los presentes, el artículo correspondiente. Vamos entonces ahora a la próxima página, donde estamos... Una proposición del Ejecutivo, para intercalar en esta misma ley, estos siguientes artículos, 9 y 10. 9 bis. 9 bis. Es lo mismo, ¿no? Intercalar entre los artículos 1, 9, 9 bis. Los premios referidos en los artículos 2 y 7 de la presente ley se otorgarán por jurados que, en todos los casos, estarán compuestos por el ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y el último galardonado con el respectivo premio nacional. Integrarán, además, los jurados, según el premio que se trate, las siguientes personas. Literatura. Un representante de la Academia Chilena de la Lengua y dos autores destacados de la literatura chilena, sean estos escritores, poetas o ensayistas, designados por el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. B. Artes Plásticas. Un representante de la Academia Chilena de Bellas Artes y dos creadores destacados en el ámbito de las artes visuales del país, designados por el Consejo Nacional de la Escultura, las Artes y el Patrimonio. C. Artes Musicales. Un representante de la Academia Chilena de Bellas Artes y dos creadores destacados de la música chilena, sean compositores, autores o intérpretes, designados por el Consejo Nacional de la Escultura, las Artes y el Patrimonio. D. Artes de la Representación y Audiovisuales. Un representante de la Academia Chilena de Bellas Artes y dos personas destacadas en la creación y producción de las artes de la representación y audiovisuales del país, designadas por el Consejo Nacional de la Escultura, las Artes y el Patrimonio. El reglamento determinará el procedimiento de designación de los integrantes de los jurados establecidos en las letras A, B, C y D del presente artículo. Le ofrezco la palabra a la Nidia. Presidente, el propósito de esta norma, además de trasladar la competencia, es generar una nueva integración de los jurados de estos premios. En el caso del ministro de Educación, perdón, diputado, es el ministro o ministra de las Culturas la que lo preside. A continuación, de inmediato, está el primer o primera, la premio nacional o premio nacional de esa disciplina en el año anterior o en el periodo anterior, que también lo integra por el Pleno Derecho. Luego, se mantiene la integración del representante de la Academia de las Bellas Artes en cada uno de los premios, como se describe. Pero a continuación hay una innovación y lo que se propone en coherencia con la norma que establece las funciones del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio donde aparece representada la ciudadanía y de manera muy destacada los creadores, es ese consejo el que designa a dos personas de cada jurado. Y no cualesquiera personas, son personas destacadas con gran trayectoria en ese campo específico. Por tanto, estamos dándole, asegurando de manera fuerte, tal como lo hace hoy día la norma, pero incentivando mucho más todavía, que sean jurados altamente calificados de pares los que eligen a los premios nacionales. Esa es la propuesta que, quiero ser bien honesta con ustedes, ha generado un gran respaldo en la comunidad cultural. En particular, tuve que representar al ministro en una reunión con la Academia de Bellas Artes, con todas las disciplinas representadas. Ellos de verdad creen que es una norma muy positiva para los premios nacionales. Y por cierto, también tiene el explícito respaldo de la Unión Nacional de Artistas y de otras organizaciones de creadores. Entonces, esa es la propuesta que le hacemos al Parlamento y en especial a la Comisión de Cultura. Gracias, señora Nibia. Diputado Poblete, me ha solicitado la palabra. Yo, ya que estamos dejando establecidas aquí unas categorías, si me permiten, aunque sé que puede resultar inadmisible, yo quisiera hacer un comentario donde la letra D de esta propuesta que nos hace el Ejecutivo, dice Artes de la Representación y Audiovisuales, mezclando en una sola categoría una cantidad de creadores que no tienen en su esencia nada que ver uno con otro. Aquí estamos mezclando lo audiovisual con las artes escénicas. Las artes escénicas en sí es un planeta distinto a lo audiovisual en cuanto a formato, a realización, a presencia del espectador, en fin. Hay una serie de cosas que lo hacen completamente distinto. La arte escénica, cuando hablo de arte escénica me refiero a la danza, el teatro y el circo, que serían en esencia una unidad. Y en el otro lado estamos hablando de la televisión, del video, de videoarte, de cine, que no necesariamente se prestan ejecutantes, a veces los actores o qué sé yo, pero no necesariamente tiene que ver una cosa con la otra. Estamos mezclando aquí, no sé, el género documental, por ejemplo, con el circo del mundo. ¿Cómo puedo yo meter en esa misma categoría? Y además viene con la maldita confusión que hubo durante varios tiempos, porque espero que no se vuelva a repetir, que es meter gente de literatura en las artes escénicas. Por ejemplo, la gente que escribe, que hace dramaturgia, eso es un género que se llama literatura, no es arte escénica. Y ya han recibido del premio del arte de la representación varios dramaturgos, que los quiero muchísimo, que son nuestros amigos, son nuestros aliados, como Don Egon Wolf y otros más, pero no corresponden. Entonces yo creo que aquí este es el momento de hacer un punto, de separar esto como corresponde, porque si no queda una sensación de mucha injusticia. Si nosotros tenemos en la literatura solo un bloque para premiar a nuestros creadores destacados, y luego pones a seis disciplinas peleando un solo premio, yo creo que me parece injusto como proporcionalidad. Yo creo que este es el minuto donde nosotros podríamos separar aguas y hacer una propuesta, y ojalá sea recogida por el Ministerio y por el Ejecutivo para separar estos premios que son tan importantes, tan necesarios. Yo creo que de las pocas cosas que un trabajador del arte en nuestro país se llena de orgullo recibir son estos premios, son estos premios que a través del tiempo se han ido prestigiando y se han ido constituyendo al final de una vida de trabajo y de entrega y de creación, como una especie de gran certificado y que han hecho una constancia de que, como diría Pablo, confieso que he vivido, confieso que estuve, que hice lo mío, mis pares, la gente que me quiere o que sabe de qué se trata, me reconoció como en un espacio de excelencia. Y eso yo creo que sería muy importante abrir eso. Ok. Pido que por su intermedio, señor presidente, la señora Nidia se pronuncie al respecto. Y ojalá recoja esta propuesta para convertirla en indicación. Señora Nidia, le doy el consejo de la palabra. Presidente, por su intermedio, explicar que la propuesta del Ejecutivo por un conjunto de razones no incluye la creación de nuevos premios nacionales. Eso no significa que nosotros, en particular el Consejo de la Cultura, no nos hagamos cargo de que hay temas pendientes. Pero incluso voy más allá de lo planteado por el diputado Poblete. Nosotros, con el ministro, a propósito de un conjunto de otras materias, hemos recibido propuestas que tienen que ver incluso con creación de premios mucho más específicos, incluso dentro del campo de las artes escénicas. Es más, hay un debate al interior del mundo de las artes escénicas para diferenciar, incluso, por ejemplo, crear un premio nacional de la danza de manera distinta al del teatro y al del circo. Entonces, es una materia pendiente que no la vamos a resolver a través de este proyecto de ley, pero que sin duda está en nuestras conversaciones, está en nuestras evaluaciones. Y, finalmente, es una decisión del Ejecutivo, puesto que importa recursos fiscales. Pero quiero transmitirle, por su intermedio, Presidente, que no estamos ajenos a la preocupación, a la reflexión. Esta es una conversación que está en el medio, tal como lo dice el diputado Poblete. Y habrá que, en su momento, por parte del Ejecutivo, tomar las decisiones que correspondan. Eso podría decir. Ok, muchas gracias, señora Nibia. Muy bien, en votación, entonces, el número 3, la indicación número 3 del Ejecutivo. En votación. ¿Hay otros diputados que llegaron? Sí. Señor Espinosa. A favor. Señor Farías. A favor. Señora Fernández. A favor, pues me gustaría decir que acojo lo que dijo el diputado Poblete y ojalá en el futuro sea esa separación, porque la verdad que encuentro que es muy importante lo planteo acá. Señor Godoy. A favor. Señor Cor. A favor. Señor Poblete. A favor y ojalá que el Ejecutivo recoja lo que acabamos de conversar. Gracias. Señor Tellier. A favor. Señor Torres. A favor. A aprobada la indicación número 3. Bien, vamos entonces a la indicación número 4. Y quizás podríamos ver la 5 también. La 5 y la 6. Y la 6, porque son iguales. Sí. O sea... Son distintos artículos, pero al día, el 14 y el 16. Las leo. Intercala en el artículo 10 entre las expresiones de educación y el rector la siguiente frase. El ministro de las culturas, el ministro de las culturas, las artes y el patrimonio. La 5. Agrega en el artículo 14, a continuación de la expresión de educación, la frase, o el ministro o ministra de las culturas, las artes y el patrimonio, según corresponda. Y el último, respecto al artículo 24, a continuación de la expresión de educación, la frase, o el ministro de las culturas, las artes y el patrimonio, según corresponda. Y el último, respecto al artículo 24, acá, para terminar la ley, la ley que está modificando. El número 7 agrega el siguiente inciso final nuevo en el artículo 24. En los casos de los premios contemplados en el artículo 9 bis, los recursos necesarios para cubrir los gastos que demande la presente ley serán consultados cada año en la ley de presupuestos del sector público. Ofrezco la palabra o en votación. Sería en votación, porque tenemos también algunos retornados. Muy bien, de manera unánime queda aprobado entonces el 4, 5, 6 y 7 de Ley 19.169, que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales. Que es aprobado. El artículo 4, entonces, la indicación está toda aprobada. Vamos al 5. Exactamente. Ahora vamos entonces al artículo 5 de propiedad intelectual. Que modifica la ley sobre propiedad intelectual. No, no, porque ya lo votamos, sí, porque no estamos votando artículos, estamos votando modificaciones a artículos. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 76 las expresiones de la dirección de bibliotecas, activos y museos y dicha dirección por del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y dichos servicios. La indicación número 180 está retirada y la 181 es declarada inadmisible. ¿Votamos, si les parece, por la misma votación? ¿Aprobamos por la misma votación? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Número 1 del artículo 5, número 1, aprobado por la misma votación anterior. Vamos entonces a la siguiente. Que tiene relación con la misma ley, pero con un título cuarto y se nomina en la ley Departamento de Derechos Intelectuales. La indicación número 182 está retirada y la 183 declara inadmisible. Si nos parece, nos parece, aprobada entonces la número 2, artículo 90, queda aprobado por la misma votación. Vamos al número 3, que es lo mismo. Reemplaza en el artículo 94 la expresión Ministro de Educación por Ministro o Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y la siguiente modificación, también adecuatoria, al artículo 95, sustituye en el inciso primero la expresión Ministro de Educación por Ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Traje baño para todos, por favor. ¿Las leo todas las de la ley? Vamos entonces, vamos a la número 5. ¿Las leo todas? Sí. Vamos a ir a la número 5 porque son todas más o menos el mismo tenor. Sí. Estoy con un bochorno. Pero haga un paneo, por favor, y vea que estamos todos igual aquí estamos, pero ya. La indicación que continúa es al artículo 96 de la cita a la ley. Reemplaza las dos veces que aparece la frase Ministro de Educación por la expresión Ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y la frase Ministerio de Educación por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Bueno, la de propiedad intelectual. ¿El número 6? El artículo 8. Ah, es que es del 100. Muy bien. ¿Hace más que lo podemos? Vamos en el 94, 95, 96. Ya. La otra, si se refiere al artículo 100 bis, 100 bis de la misma ley, sustituye la frase Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por la frase Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y la expresión Ministerio de Educación por la frase Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Aprobamos entonces de las 3 a las 6 de manera unánime? Sí, sí, sí. A las 15 de la forma de la misma votación. Falta una. Perdón, falta una. ¿Qué tiene que ver con el artículo 102 de la misma norma legal? ¿Ya? Sí, son varias, son como varias páginas más grandes. ¿Qué tiene que ver con el artículo 102 de la ley de propiedad intelectual? Reemplaza la expresión Ministerio de Educación por la frase Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. ¿Por la misma votación queda aprobada? No, todas. Muy bien, aprobada la número 7. Todas las modificaciones a la ley de propiedad intelectual de la misma manera. 102, 7, perdón. ¿Es cierto? ¿Qué? Todas las, entonces, sí, todas las modificaciones adecuatorias a la ley de propiedad intelectual han sido aprobadas por 9, 0, 0. Todas las indicaciones, entonces, que corresponde a la ley de propiedad intelectual han sido aprobadas de manera unánime. Va. Ya. Ahí. El calor me tiene ya... Vamos a la ley 18.985 que establece normas sobre reforma tributaria. Sí, no, perdón. Que no tiene página. No hay página. Reconocemos el error enorme, pero se pasó. En esta parte de la adecuatoria no le pusimos parte. Tenemos que mostrarle, no. Porque usted le puso. Pero que usted no topó. Sí. Vamos, entonces, a la modificación de la ley 19.985, artículo sexto. Refería a que establece normas sobre reforma tributaria. Artículo sexto. Modifica el artículo octavo de esta ley de la siguiente forma. En el número uno, reemplaza el numeral, en el numeral uno, la expresión, la dirección de bibliotecas, archivos y museos por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. El B es igual. Sí, pero las indicaciones se las da al lado, lo mismo. Ah, perdón. La 184 está retirada. La 185 está declarada inadmisible. Vamos, entonces, a la B, antes de votar. Y a la C, que son iguales. A B y C. B, C. Sí, señor. A la indicación del diputado Rivas ha sido declarada inadmisible. La letra B. Ya. Sustituye las dos veces que aparece la expresión ministro-presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por la expresión ministro-ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. La otra es la C, ¿es igual? Sí. Y la número dos del artículo diez es exactamente igual también. La dos y tres ya están más adelante. Sí. La dos, la tres. A ver. Vamos a ir ordenando, porque si no después la secretaria se me complica y no sabemos cómo... Hasta antes del artículo diecinueve son todas iguales. Vamos. ¿Hasta antes del artículo diecinueve? Sí. Es que, sí, pero para que vaya por el artículo... ¿Vamos por el artículo igual? Hasta acá, no, 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 pero todos son todas iguales. Hasta antes del diecinueve. Hasta el diecinueve. Muy bien, del artículo... Hasta antes... Hasta... Hasta el artículo diecinueve. La modificación uno. Hasta el artículo diecinueve incluido. Toda la ley. Todo el proyecto... Dice exactamente lo mismo, son normas, normas adecuatorias, son normas adecuatorias, porque ya pasamos a otra ley, entonces, por eso vamos a... Sexto. La entiendo aprobada. Sí, por la unanimidad. Muy bien. Se ha aprobado entonces el artículo sexto de la indicación sustitutiva. Vamos al séptimo, que tiene que ver con la ley 20.675, que modifica la ley sobre donaciones con fines culturales. Se reemplaza la expresión Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patimonio. ¿Habría unanimidad para aprobarlo? Muy bien, aprobada. Sí, sí, todo fondo aquí. El artículo octavo del Ejecutivo, de la indicación del Ejecutivo... Muy bien. Sí. Tiene que ver con el Fondo Nacional de Fomento y la Lectura. Reemplaza todas las veces que aparece en esta ley Consejo Nacional de la Cultura. Sí, es en otra ley nomás. Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patimonio. Ya. ¿Hay acuerdo para aprobar? Aprobado, de manera unánime. Ya. Ahora, respecto de la ley que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, la indicación del Ejecutivo es el artículo quinto. Reemplaza la frase Ministerio de Educación por la expresión Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonios y B sustituye del inciso segundo, el de literal A, el subsecretario de las Artes, Industrias, Culturas... Culturales y Culturas Populares. Aquí hay una indicación. ¿La va a retirar? 186 y 188 retiradas. 186 y 188 están retiradas. Asimismo, la 187, que también está retirada, y la 189 es declarada inadmisible. Muy bien. La siguiente indicación del Ejecutivo reemplaza en el literal D la frase el director de la dirección de Biblioteca, Chivo y Museo, su representante, por el director nacional de Servicio Nacional del Patrimonio Cultural o su representante. ¿Habría acuerdo para aprobar esto el 2A, B, C? ¿Sí? A aprobado. Entonces el 2A, B y C. El que no puse el D es distinto porque elimina, elimina, en el inciso quinto la expresión D. Sí, señora Nibia, para que su viaje no haya sido en vano, cuéntenos de qué se trata. ¿Cuál está eliminando? Están eliminando la expresión D. O sea, la letra D está en, más bien. ¿No debería decir D en vez de expresión? ¿Letra D no debería decir en vez de expresión? ¿Qué es lo que tiene que decir su tipo? Hace referencia a la letra D. Ah. Presidente, ¿puedo explicar? Sí, por favor, señora Nibia. Presidente, justamente elimina al director de la DIVAM, que hoy día es parte del Consejo del Libro, porque va a integrar ese consejo, una vez que la ley entre en vigencia, el director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio, así como el subsegretario de las Artes va a presidir ese consejo. Por eso es que esa letra la elimina y al comienzo integra al director del Servicio. Muy bien. ¿Habría acuerdo para aprobar? Muy bien, aprobado entonces la eliminación del inciso quinto de la expresión D. Vamos entonces al número 3 del presidente del Consejo Nacional de las Artes, de la Cultura y Abre. Es lo mismo, reemplaza la frase presidente por ministro. ¿Habría acuerdo? Aprobado, aprobado el número 3, el número noveno. Está entonces aprobado el artículo octavo de la indicación sustitutiva. Aprobado el artículo octavo de la sustitutiva. Vamos al noveno. Noveno. Modifica la ley sobre fomento a la música chilena. En el siguiente sentido, reemplaza todas las veces que aparece la frase, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y todas las veces que aparece la frase presidente por subsecretario de las Artes, Industrias, Culturales y Culturas Populares. Sí, diputado Cor. Gracias, ejecutivo. Ahí en el punto 2, la idea es que lo que hoy día ve el ministro, lo vea el subsecretario particularmente. O sea, dejar, porque lo está planteando el subsecretario de las Artes, Industrias, Culturales, que lo que quiero plantear no es necesario que siga siendo a nivel ministerial, que sea la máxima autoridad del servicio o del ministerio, quien lo siga viendo. Eso para que nos explique, por favor, presidente. Gracias, señora Nivea Palma, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, el ejecutivo ha entendido que lo coherente es que toda vez que este fondo, y pasa lo mismo con los otros fondos sectoriales y consejos sectoriales, pasan a una cartera, a una Secretaría de Estado, a diferencia de que hoy día están en un servicio público descentralizado, lo correcto es que en el ministerio sea el jefe de servicio, que es el subsecretario de las Artes, el que presida este consejo. Consejo que a la vez le propone políticas al ministro o ministra de Cultura. Por eso, para la coherencia interna jurídica se propone esta fórmula. Muy bien, en votación entonces, el artículo 9º, 1 y 2, y el artículo 10º, 1 y 2. Señora Secretaria, en votación, porque tenemos un diputado que es distinto. ¿Cómo? No, dije noveno, 1 y 2, y décimo, 1 y 2. ¿Sí, sí? No, dos y tres. ¿Sí, son iguales? ¿Klimina el diputado? ¿No? No, porque es distinto. ¿Klimina, el diputado? Ok, entonces está. Sí, por eso solamente estoy votando 1 y 2, 1 y 2, del noveno y el décimo, para que después... A favor. Señor Fernández, a favor. Señor Godoy, señor Port, señor Poblete, señor Tiguer, señor Torres y señor Arriagada. Muy bien, queda aprobado entonces el artículo 9, 1 y 2, décimo, 1 y 2. Vamos entonces al número 3, que elimina. Elimina la frase, y no percibirán remuneraciones por el ejercicio de sus funciones. Señora Nibia tiene la palabra. Presidente, explicar por ese intermedio que justamente en las normas que esta comisión ya ha aprobado, se establece que los consejeros, los integrantes del Consejo Nacional y de los consejos sectoriales, y también del Consejo Monumento Nacionales, van a tener derecho a una dieta. Por tanto, es indispensable eliminar esta frase de este artículo para que eso sea posible respecto al Consejo Audiovisual, porque la ley del audiovisual dice que no percibirán ninguna remuneración. Pero además quisiera aprovechar la oportunidad para decir que estamos convencidos desde hace más de 20 años que el trabajo cultural debe ser pagado y reconocido, porque todos los otros directorios y jurados en todas las otras instituciones del Estado, y por cierto en el mundo privado, sí son pagados. Pero se entiende que la gente de cultura tiene que hacerlo gratuitamente, destinar horas de trabajo, su inteligencia, su capacidad, y por tanto venimos de alguna manera a reparar una cierta deuda histórica. Así que hay que aprovechar de decir eso. Yo pondría sueltos dobles para que hacemos compensar. En votación, entonces, si les parece, por la misma votación, aprobamos la eliminación del inciso final. ¿Sí? Ha aprobado. Entonces el número 3 del artículo décimo, si no me equivoco, ¿no? ¿Falta uno? Sí. Sí, falta una indicación respecto a esto mismo. Reemplaza al artículo décimo la frase ministro de Ocasión, profesión ministro de Cultura, también lo aprobado en todo completo. Por la misma votación, número 4, aprobado. Muy bien, entonces queda aprobado el 9 y 10. Vamos a pasar entonces al artículo... Décimo primero. Décimo primero. No está retirando. No. Tiene la palabra señora secretaria. Ya. Desde el Polo Norte. Aquí el diputado Regada me va a tener que ayudar porque no supimos dónde colocarla. Estamos interpretándolo. ¿Le damos primero el artículo? Sí. Porque después con la explicación podemos entender. ¿Y usted fuiste tú? Tú díselo todo. Ya sabemos cuál es el orígeno de la regla. Es que como es vicepresidente, con los vicepresidentes le ponen calefacción. Se va y se no se fue. No van a hacer frutas. Los quiero resfriar. Es que los quiero resfriar para que se vayan para la casa. Señora secretaria, procedamos a leer el artículo décimo primero. Primero, modifica la ley que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes en el siguiente sentido. Uno elimina en el título de la ley la expresión el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, deroga los artículos del 1 al 27 y 36 al 40, como asimismo el título primero y el título tercero. Tercero, elimina las expresiones título segundo del Fomento de la Cultura y las Artes y el Patrimonio Cultural y el párrafo 1, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Y la número 4, reemplaza todas las veces en que aparece la frase Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. El diputado Regada. Muy bien, hay una indicación que la 190, el diputado don Claudio Regada, que le solicitamos nos la explique. Sí, la experiencia hasta el momento de los concursos es que hay un comité de evaluación que es distinto al jurado, y la mayoría de las veces no hay relación entre la decisión del jurado y el comité de evaluación. Y los evaluadores quedan abrazos cruzados porque la decisión es del jurado. Entonces, la intención puede ser declarada inadmisible, no hay ningún problema en retirarla, pero señalo que en esta nueva ley y en la nueva institucionalidad no estamos resolviendo el problema de que de alguna manera el jurado tenga una relación con la evaluación. La decisión del jurado tenga una relación con la evaluación. Y cuando hablábamos del comité de ampliar a especialistas era que no estuviera centrado exclusivamente en una persona, sino que fuera mucho más colectivo a la decisión. Eso es, en definitiva, la razón. Puede ser declarada inadmisible o la retiro, no sé lo que sea más conveniente, pero dejo que en la ley que estamos aprobando ese tema no se resuelve. Queda casi las mismas condiciones de no hacer algo en relación a este sentido. No tengo ninguna intención de retrasar la aprobación, pero está ese tema latente. Y siempre es comentario de las personas que postulan. A uno le dicen, mire, en realidad tuvimos una excelente evaluación, pero nadie nos explica por qué quedamos afuera. Ese es el punto. Muy bien. Gracias, diputado Regada. No sé si la señora Niga Palma pudiera... No sé si contragumentar, efectivamente es inadmisible. Presidente, la indicación del diputado Regada es inadmisible porque se refiere a una función de una autoridad y de un órgano del Estado. Pero yendo al fondo de su preocupación, la ley que crea el Consejo de la Cultura y el Fondo Nacional de las Artes y la Cultura, establece que hay un comité de especialistas que evalúa las iniciativas que se postulan tanto a nivel nacional como regional. Son distintos evaluadores por área y por tanto en cada región también estos evaluadores existen. Y luego hay un comité que se constituye en jurado. Y a la vez ese procedimiento finalmente es ratificado por el directorio del Consejo Nacional de la Cultura en un acto administrativo que se expresa a través de una resolución del ministro, presidente del consejo. Y luego, efectivamente es una fórmula que se creó que es distinta a la que tenía el Fondar históricamente, que ha sido objeto de debate en favor y en contra. Yo creo que no sería malo que en algún momento hiciéramos esa reflexión, por cierto, en relación con la comunidad cultural, con los creadores, tanto a nivel nacional y regional. Pero creo que como no hemos hecho ese debate a fondo para buscar cuál es el mejor procedimiento, en nuestro caso sería muy apresurado. Podríamos equivocarnos, porque insisto, hay posturas distintas en el medio cultural respecto a la materia. Yo valoro el punto que plantea el diputado Riagada, creo que es súper válido que lo plantee, porque es una materia que ha estado conversándose. Pero también pido que, para que lo abordemos con seriedad, nos permitan ustedes irlo trabajando. Es un tema que el propio ministro ha ido buscando resolver por la vía también reglamentaria. Por tanto, más bien recoger la preocupación del diputado, pero decir, no estamos en condiciones de resolverlo adecuadamente a través de este proyecto. Porque queremos además hacerlo en diálogo con la comunidad cultural. Gracias, señora Nibia. Diputado Riagada. Sí, yo retiro la indicación, pero insisto en lo siguiente. Gracias. Que lo posible se llegara en la próxima institucionalidad a un equilibrio, porque si a un jurado se le faculta, se le dota de la facultad de resolver algo, ¿para qué tiene un comité de evaluación que te puede calificar óptimo? Califica un proyecto en 100 puntos, y el jurado simplemente lo ignora. Entonces, el comentario masivo siempre ha sido que, mire cómo me fue en los resultados de análisis, que va bien la parte técnica, ustedes que son actores, ellos lo evalúan técnicamente. Y la otra decisión es una decisión que no se sabe en qué se basa, y si tiene algún grado de responsabilidad, tomar algún argumento del jurado, o sea, del comité evaluador. Ese es el punto. Ah, y retiro la indicación. Ok. Sí, lo otro, yo quiero tomar la palabra también, es... Yo estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Riagada. Quizás en el tema de la evaluación, el punto es que la evaluación no debería calificar con mejor, mucho mejor, o peor, o más peor, digamos. Sino que solamente el consejo evaluador debiese sancionar que el proyecto es apto para recibir eventualmente una asignación de recursos, etcétera, digamos. O sea, cosa que el jurado pueda, en su mérito, analizar cada uno de los proyectos. Porque evidentemente también hay un problema, porque cuando un comité evaluador, claro, le pone 100 puntos a uno, es difícil que el jurado, o sea, cómo se desdice el jurado, se encuentra que hay otro proyecto que tiene 98, 90, que es mejor que el otro, digamos. Y le da el premio al de 90 en vez de al de 100. Entonces yo creo que ahí debiese existir un mecanismo, un sistema que nos permita que los evaluadores evalúen como lo que se hace en otros proyectos que están en el Ejecutivo, en el Gobierno, y es que simplemente se dice, este proyecto pasa. O sea, se puede hacer, es bueno, punto. Es bueno, sin calificación de muy bueno, mejor, lo que sea, pasa. Y qué cosa que el jurado puede evaluar en su mérito del proyecto. Diputado Poblete, y le voy a partir la palabra a Serán Ibe. Yo quiero defender el tema del Fondark, y lo que venga, que sea la herencia que tenga el Fondark, porque creo que cuando no teníamos nada, lo que llevamos hace mucho tiempo haciendo en nuestro país, haciendo que las cosas ocurran como dé lugar, no teníamos esa ayuda. Y si bien es cierto, yo debo ser de las personas que menos fundamentan la vida, y no tengo el talento a veces para hacer esos proyectos y todo lo demás, yo doy fe, porque he estado en ambas instancias, tanto como evaluador y tanto como jurado, que es un trabajo bastante serio y bastante complejo por el origen, por la materia que tú estás juzgando. Entre hacer una obra A, referido al teatro, en hacer el Hamlet montado por un grupo y montado por el otro, uno no puede saber cuál es el resultado final, cuál es el aporte real. Y generalmente lo que pesa allí a veces son cómo tú ves el proyecto hacia el futuro, quiénes avalan ese proyecto, cuál es la trayectoria de las personas que están detrás de esto, y cuál es eventualmente, en un espacio más contemporáneo, de lo que podría pasar. Porque desgraciadamente, y este es el fondo del asunto, la plata no alcanza para todo, y hay que de repente entrar a elegir entre uno y otro proyecto que a veces los dos son buenos, pero no alcanza para los dos. Y ese es el problema, ojalá pudiéramos tener una cantidad suficiente de recursos donde todos los proyectos que sean designados por los evaluadores, que satisfacen todos los primeros análisis, puedan ser financiados por el Estado. Eso sería la gloria, pero no es así. Entonces yo creo, de alguna manera, defender, y cada vez me parece que hemos ido aprendiendo, hemos ido desarrollando parámetros, hemos ido desarrollando una rúbrica de evaluación, que cada vez más estricto, cada vez se va afinando más la forma de medir los proyectos y de evaluar los proyectos. No es fácil evaluar el arte en general, la propuesta de arte, no es fácil, pero se puede ir acotando y hemos ido aprendiendo a hacerlo. Así que defiendo ese espacio como una gotita de agua en el desierto y ojalá siga creciendo más que disminuyendo. Muy bien, gracias. ¿La palabra la señora Nidia? Acá, la diputada Fernández. Perdón, la diputada Fernández. Anuncio que estamos llegando al Caribe nuevamente, efectivamente, el diputado Espinoza es el responsable del calor, está claro. Y ahora estamos otra vez, estamos otra vez colorados. Muchas gracias, señor presidente. Diputada, tiene la palabra. La verdad que yo quiero agradecer al diputado Regalda porque es bueno que esto quede en debate, estando de acuerdo que es bueno como instrumento, que se ha ido afinando, pero yo creo que en algún momento es bueno, como toda cosa tiene que irse revisando, tiene que irse evaluando, y yo creo que es bueno darle una vuelta porque es cierto que nosotros recibimos de repente mucha crítica y de repente también buena crítica. Entonces creo que algo pasa, claramente, cuando tú tienes tan divididas muchas veces las opiniones. Entonces sería bueno que en algún momento ya, teniendo el Ministerio de las Culturas, esto y coincidencia sea abordado mucho más profundamente. Y en eso acojo lo que dice el diputado Regalda, pero creo que no es el momento, pero yo creo que pone un tema que es bueno a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Doña Aníbal Balma, y votamos. Diputados, por su intermedio, yo les solicitaría que ustedes pudieran permitirnos dejar esta disposición pendiente para poder darle una vuelta con el ministro, con el equipo, porque sabemos que efectivamente hay una dificultad y tal vez podamos construir una respuesta para incorporarla en este proyecto. Así que le he solicitado evidentemente la opinión al equipo, a la jefa de gabinete del ministro, y quisiera pedirles que quedara pendiente. A ver, en lo concreto me gustaría, porque me pierdo a dónde es la... Dejamos el décimo primero completo, entonces pendiente. Muy bien. Queda pendiente junto a los otros. Muy bien. Sí, habría acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Queda pendiente, entonces. Para la próxima ocasión queda a las diez. Muy bien. Vamos al número cinco. Ahora nos vamos a... Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Fondo Nacional de Desarrollo y la Cultura y las Artes. Título segundo, el Fomento de la Cultura y las Artes del Patrimonio Cultural. Párrafo uno del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Hay una indicación del Ejecutivo respecto al número cinco, en el inciso primero, artículo veintiocho. Y es también un cambio de nombre. Sí, es para agregar después de la palabra lectura, la frase, la ley número diecinueve mil nueve dos ocho, sobre fomento de la música nacional, y la ley número diecinueve mil nueve ochenta y uno, sobre fomento audiovisual. Y en el artículo veintinueve, también... Es una sustitución. Exacto. La expresión al Consejo, a la Subsecretaría de las Artes, Industrias Culturales y Culturas Populares, esa, la otra elimina. Y el ciento noventa y uno, la indicación ciento noventa está retirada, del diputado. Vamos a votar entonces el número cinco y el número seis. Señor Arriesgada. A favor. Señor Espinoza. Ah, se cambió. Ahora ahí empieza el frío. Señor Faría. A favor. Señora Fernández. A favor. Señor Godoy. También. Señor Cort. A favor. Señor Poblete. A favor. Señor Tillier. A favor. Y señor Torres. A favor. Siete. Aprobado por la unanimidad de los presentes. Y el número siete, al artículo treinta, es una eliminación también, de los numerales tres y cuatro. Lo votamos porque es adecuatoria. ¿Habría acuerdo por la misma votación? La misma. Muy bien. Aprobado el número siete. Y la siguiente también. La... Al artículo treinta y uno también es adecuatoria. Al artículo treinta y uno, la número ocho. Ah, no. Hay una indicación del diputado Arriesgada, la ciento noventa y dos. Vamos entonces a la retira. Diputado Arriesgada retira la... Está retirada entonces la ciento noventa y dos. Y... La treinta y... Le parece si votamos la... Al treinta y uno, la número ocho, que es reemplazar la expresión del Ministerio de Educación por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, de la ecuatoria. ¿Acuerdo? Y todas las que siguen, presidente. ¿Ah? Y la treinta y dos, y la nueve y la diez, que son adecuatoria a continuación. La nueve y diez son exactamente iguales. Siempre que el diputado Cort haya retirado la indicación. Sí, el diputado Cort retiró la ciento noventa y tres. Sí. Está retirada la ciento noventa y tres. ¿Y por la misma votación? La ciento noventa y cuatro, también, sí, por la misma votación. Está retirada. Ya, está aquí no más presidente, porque... Ya. Muy bien. Sí. Queda por la misma votación, aprobado hasta ahí. Y ahora... Eh... Sí. Ya, vamos, para que tengamos peca un rato más. Muy bien. Vamos a... Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta y les recuerdo que diez minutos después de empezada la sesión estamos citados a una nueva sesión acá en esta sala del polo a el Caribe. Se levanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!